Muchas gracias Karen. Habíamos anunciado este tema, conversar sobre las condiciones. Más bien, esa información general que usted debe conocer y manejar antes de adquirir una vivienda. Eso puede ser determinante para su estabilidad económica, empezando por ahí. A la otra cosa, que la decisión que usted va a tomar de adquirir una vivienda es una decisión buena o mala para toda la vida. Está con nosotros Ricardo Meléndez, que es vicepresidente de CADUR, para hablar también del crecimiento que va a experimentar Managua, si es hacia afuera como lo ha experimentado en los últimos años o si es en el centro, que también hemos visto algunos indicios. Ricardo, un placer tenerte por acá con nosotros y te bienvenido. Empezar por eso, Ricardo, ¿qué cosas, por ejemplo, además de la prima, de la cuota mensual, que es algo tal vez básico que todo el mundo debe manejar antes de adquirir una vivienda, ¿qué información cree vos debe tener presente? Esa información que muchas veces a lo mejor no la consideras al momento de tomar esa decisión. Gracias por la invitación. Bueno, primero quería comentar que todas esas preguntas que hicieron en las redes sociales están perfectas y son realmente la temática con la cual nos encontramos nosotros los desarrolladores día a día en el proceso de tratar de ayudar a las familias a comprar una vivienda. Creo que lo fundamental y el primer paso, sobre todo, antes de elegir una casa, y creo que ahí donde se encuentra la mayor duda o inquietud es si realmente soy sujeto a crédito y si tengo capacidad de pago o de asumir un préstamo hipotecario por 15 a 20 años. Eso es básicamente, creo que ahí comienza todo. Yo comienzo diciendo que lo primero sería, y lo que recomiendo, es que se acerquen a los desarrolladores. Tenemos todos los desarrolladores, tenemos un equipo de personal muy bien calificado, con una comunicación excelente con los bancos, que puede permitir que en menos de 24 horas, solamente dando tu cédula, puedas ser pre-calificado. Y ahí te das cuenta realmente si puedes continuar con el proceso de compra o tienes que esperar. Esperar en el sentido de que si de repente estás muy comprometido con tu ingreso, porque tienes un carro o otras deudas, esperar uno o año y medio para ir saliendo de los préstamos, para luego pasar al siguiente paso que es comprar la casa. Eso para mí, creo que sería lo fundamental. Y luego el segundo es escoger la vivienda donde quieres vivir. Y ahí se abre un mundo de preguntas. Por ejemplo, ¿qué tan lejos está el trabajo de la potencial casa? ¿O qué tan lejos está el colegio de los niños? Tendré que cambiar el colegio, porque ahora cambio de lugar de Managua. ¿Qué tan lejos están los superes, las clínicas, etcétera? Uno se acostumbra a donde uno vive, pero de repente mudarse a otro lugar implica conocer otra nueva área. Porque eso va a implicar gasto también, hay que decirlo. Totalmente, totalmente. A veces de repente nos confundimos y pensamos que, porque la cuota sale más barata, e irme más lejos es esa mejor opción, que irme más cerca y pagando un poquito más caro. ¿Verdad? Son cosas que hay que valorar. Porque vivir largo tiene sus ventajas, pero el tema del valor de la vivienda tal vez es más económica, pero lo compensa el tiempo que pasas en el vehículo, yendo de tu casa al trabajo, más lo que gastas en gasolina, ¿verdad? Entonces son esas cosas que hay que valorar, hay que sentarse, hay que hablarlo con la familia, porque también es un proceso familiar, no solamente... Y poner los pros y los contras, pues, en la mesa para discutirlo. Te quiero pedir, nosotros hicimos una encuesta, fuimos a la calle para, y más bien un reportaje donde abordamos el tema de la vivienda, la decisión, que yo lo decía en la presentación, una decisión para toda la vida, bien o mal, pero eso te va a acompañar para toda la vida. Y este es el reportaje para que veamos qué piensa la gente también en la calle. El primer paso a valorar es la ubicación, las rutas de acceso, la seguridad, la calidad de los servicios básicos que tiene el proyecto urbanístico y la cercanía que tiene a lugares claves, como el trabajo, escuelas, hospitales y centros de comercio, pues esto incidirá de manera directa en el presupuesto del pasaje para el autobús o el pago del combustible si tiene un vehículo. También debe tomar en cuenta su capacidad de pago para calificar a un crédito hipotecario. Algunos expertos recomiendan que la cuota mensual del pago de su vivienda no debe ser más del 25% del total de sus ingresos. Por supuesto, vos podés tener un crédito de una tarjeta, un crédito de un carro, un crédito de adquirir ahora ya el crédito de la vivienda, pero el problema que se ocasiona en eso es de que si no tenés la capacidad de pago y si ya tenés comprometido el 25% o el 25%, trabajemos ahorita, si vos tenés comprometido el 25%, difícilmente vos vas a poder optar a una vivienda. La experta en finanzas personales, Enlaine Miranda, también sugiere que antes de aceptar un crédito hipotecario, la familia debe tomar en cuenta algunos aspectos básicos. No nada más porque un banco está dispuesto a darte cierto límite de crédito, quiere decir que vos lo tengas que tomar, uno tiene que estar claro hasta dónde puede llegar y aunque cualquier banco o institución financiera te esté ofreciendo un préstamo cuya cuota mensual equivalga al 50% de tu ingreso, yo no te recomiendo que lo tomes porque eso quiere decir que vos tendrías que estar viviendo con el 50% restante. Mi recomendación es que vos no dediques más del 30% de tu ingreso al pago de todas tus deudas. La experta sugiere además que el crédito hipotecario debe ser la única deuda que debe adquirir la familia. Tener un récord crediticio limpio también es importante antes de solicitar un financiamiento. Idealmente debería ser tu única deuda porque es un monto tan grande y tan pesado que va a crear media dentro de tus ingresos. Si tienes algún tipo de deuda, antes de meterte el crédito hipotecario, yo te recomiendo que trates de saldar lo máximo posible para que sumando el crédito hipotecario a la otra sea una porción baja de tus ingresos. La otra recomendación es que siempre compares. A veces compramos lo primero que nos ofrecen y siempre es bueno ir a diferentes urbanizadoras o si vas a construir con diferentes arquitectos y también con diferentes bancos a ver quién te puede dar una mejor tasa. Hay que recordar que como el monto del préstamo es tan grande, un punto 25% o un punto 5% de diferencia en 50 mil o en 100 mil dólares y a 20 o 25 años es un montón de plata. Entonces siempre hay que darse a la tarea de ir con los diferentes bancos, exponerle tu situación y ver quién te ofrece lo mejor. Antes de adquirir una vivienda hay que cuidar el récord crediticio para que no afectes tu capacidad de pago de tu cubota. Porque si vos comprometes tu capacidad de pago con un televisor, por ejemplo, ya estás disminuyendo tu capacidad de pago para tu vivienda. Entonces lo importante es tener limpio todo crédito a la hora que vas a adquirir una vivienda o un crédito hipotecario de tu vivienda, tener limpios los créditos para que no tengas problemas en el proceso. Otra de las recomendaciones que dan los expertos es no destinar la totalidad de los ahorros al pago de la prima de la vivienda, ya que la familia necesitará comprar muebles y otros insumos para su nueva vivienda. Además se debe tener un fondo de dinero ante cualquier emergencia. Aprovechar el subsidio que ofrece el gobierno a la tasa de interés para viviendas de interés social también es una excelente alternativa para ahorrarse dinero. Para la revista de Sol a Sol, Gualquiria Chavarría. Estábamos, y a propósito del reportaje y también los comentarios que nos hacían en las redes sociales donde decían, muchas veces no se nos califica el ingreso que aparece en la colilla, pero otros ingresos que a lo mejor yo no tengo manera o no tengo forma de cómo demostrar que estoy teniendo esos ingresos porque a lo mejor mis conocimientos profesionales me permiten que pueda tener un contrato y no puedo demostrarlo. Esa es, me imagino, una de las principales inquietudes que ustedes tienen como referentes. Sí, hay dos, los bancos están resolviendo esto de dos formas. Uno es que contratan un CPA, le piden a la familia contratación de un CPA, un contador certificado, para que certifique que efectivamente esa familia está recibiendo estos ingresos extras. Eso es una opción. La segunda opción es RAF Casa, el plan RAF Casa. Este plan lo que hace es que a través de un periodo de tiempo, ya sea de seis meses o doce meses, la familia deposita mensualmente la cuota de la casa y después de ese periodo de tiempo se hace el BDF, en este caso, le aprueba el crédito hipotecario. Y esto va a... Eso es mucho más flexible, asumo, ¿no? Sí, esto va dirigido particularmente para específicamente familias que no tengan ingresos, o sea, que generen capacidad de pago, pero no tienen cómo demostrarlo a través de una colilla, ¿verdad? Entonces, este plan RAF Casa ha tenido mucho auge y ha venido ayudando mucho en esa línea, pues, en ayudar a estas familias que están en trabajos informales, que son abogados, que son, etc., que tienen un taller o lo que sea, y que tienen capacidad de pago, pero que efectivamente, pues, no pueden soportarlo a través de una colilla. Te voy a pedir que vamos a hacer una ligera pausa, y a mí me gustaría tal vez hablar, antes de ir a la pausa, sobre el Plan Nacional de Desarrollo Urbano. Yo te preguntaba, ¿hacia dónde va a crecer Managua, concretamente Managua, en los próximos años? ¿Cuáles son las proyecciones que tienen ustedes como desarrolladores? ¿Hay ideas de crecer en el centro de Managua, por ejemplo? Sí, yo creo que este proceso que estamos viviendo en Managua, o esta transformación de Managua hacia una ciudad mucho más, digo yo, más interesante en el sentido de que ya está agarrando forma, ¿verdad? Más accesible, inclusive. Ya está viendo 25 edificios en construcción, está viendo un estadio para 15 mil personas, la inversión de la conexión de Nejapa con Ticuantepe, Juan Pablo II, o sea, está viendo realmente, en un periodo de 5 años, estamos viendo cómo Managua se está transformando. La primera etapa, y la llamo etapa, es donde comenzamos a construir viviendas alrededor de Managua con el objetivo de que sea accesible para la población. Yo lo que veo ahora, y este Plan Urbano lo va a promover, es la densificación de Managua y venir de afuera hacia adentro. Es decir, ahora con este nuevo plan, que es correcto además, lo que se pretende ahora es que ciertas zonas de Managua solo se puedan construir edificios, sin excepción. Entonces eso va a provocar, obviamente, que ahora los desarrolladores tengamos que ir a ese tipo de inversiones, apartamentos de edificios, pero también va a provocar de que la familia, así como, para hacer una analogía, antes la regulación, vos podías andar manejando un carro sin cinturón. Apenas se estableció la regulación, todo el mundo usa su cinturón, a tal punto que ahora es un hábito, ¿verdad? Completamente. En el caso de las viviendas, en la regulación urbana, no había realmente zonas que te forzaban a construir edificios. Ahora, de que te van a forzar a construir edificios para densificar más la ciudad y aprovechar más el uso del suelo, nosotros como desarrolladores vamos a tener que construir, pero también los ciudadanos van a ver más normal la construcción, o más normal, diría yo, vivir en edificios, porque todavía es como medio tabú, ¿verdad? Y eso va a provocar que la gente... Va a adquirir un piso, por ejemplo. Va a adquirir un piso. Y esa va a ser, para mí, lo que yo considero va a ser la tendencia. Bueno, te voy a pedir, Ricardo, cuando regresemos de la pausa, vamos a seguir conversando sobre este tema. A nuestros amigos televidentes, si tienen una consulta, un comentario que hacer, pues con todo gusto vamos a tomar su llamada después de esta pausa comercial. ¡Gracias!